En la calle Arquitecto Magdalena, número 4. Nueva sesión del Vídeo Bermón, con la colaboración de la que es muy especial de TAFM en el 98.9 de Tudial, TAFM.net y de la televisión digital terrestre. La emisora más premiada de ahora, ¿vale? Por parte del estanque. La sesión de hoy va a ser una sesión complicada, porque vienen dos y si nos ponemos en tan individuos, yo creo que... Nos llevamos mal, además. Pues lleváis mal, pero bueno. Buenos días, ¿qué tal, Gaby? Buenos días, ¿qué tal? Chafi, bien, muy bien. Gaby, ¿qué tal? Fantástico estar aquí de nuevo. Bueno, a mí me pone en la leyenda Gigantes y Cabezudo. ¿Quién es el Gigante y qué es el Cabezudo? Cabezudo somos los dos, no, claro. Pero Gigantes y Cabezudo será un homenaje a primero por las fiestas en las que estamos y hoy empezamos las fiestas en el final. Y hemos querido elegir gigantes para nosotros, grandes músicos gigantes y unos cabezudos de aquí. Para Cabezudo, yo, o sea, que tengo la cabeza más gorda que es la vuestra, o sea, que tened cuidado, no me quitéis el trabajo, ¿eh? La sesión de hoy va a estar enfocada, ¿eh? Efectivamente lo que dice Gabriel, el Gigante es a los más grandes de los que a nosotros nos han gustado siempre toda la vida. Y luego la última hora y media y luego la última vería ahora pues a los, a los que creemos grandes de aquí de nuestra Latina que son los Cabezudo. De Aragón. De Aragón. Que hay grandes músicos y ha habido grandes músicos. Y espero que sea lindo y que salga. Sí, sí, digo, digo de los que entonces grababan vividos, me refiero, hasta el año 80 y algo. Está sonando Jimi Hendrix, de Zlodonum de Wastowa. ¿La sesión va a ir más o menos por ahí? Es un poco ecléctica, no digo variado porque queda horroroso, pero es un poco ecléctica, pero sí, sobre esta idea más o menos lo veo bastante hasta el 86-87. Hemos intentado meter todas las guitarras posibles. Bueno, aquí están Mister Molino y Mister Macallan. Espero que lo paséis bien, nos va a ser una gran decisión. Y ya sabéis, si luego lo podréis trasladar en un círculo de Perú. Si es una cosita más, ¿no? Claro, me anima a todos. Me anima a todos. Me anima a todos. Me anima a todos a que siga conservando este espíritu que tiene de fin a cero, de conservar los vinilos en alguna ocasión a los que nos tenemos de pincharnos de aquí. Mucho ansiedades, ¿y tú? La pregunta no te lo debo. Es que sea una cosita más. No, que estamos encantados aquí, como siempre, de volver a pinchar en... Cero café. Bueno, esto es vinilo a Bermúl. Este es el único verbo que se debe con las orejas, copyright igual que Don Miguel. Felices fiestas a todos. Y el caso supera aquí, también con la bordeta y los demás, en la sexta sesión de hoy. Homenaje a los cantores y músicos a la hora.